Todos los domingos a las 9 estaremos compartiendo con ustedes el segmento Chapel on Wheel. Cada episodio tendremos un nuevo invitado, con el que nos sumergiremos a conversaciones del corazón. Practicaremos la confianza y la escucha de la guía. Estaremos abiertos a experimentar milagros, pedir ser utilizados por el Espíritu Santo, ser ese canal de amor. Y que nos lleve hacia ese encuentro, a cada encuentro santo. Acompáñenos a esta aventura sobre ruedas. ¡Hola Andrea! ¿Qué tal? Empezamos nuestro recorrido hoy. Sí, ahora me he asignado una nueva función de... me voy a encargar de la lavandería, de todo lo que se... de la casa, digamos. Entonces tengo que estar lavando todo lo que es mateles, trapos de cocina. Y estar atenta de que se limpien bien manchas, no dejarlos así. Como que también es algo... esto me lleva como a pensar en la profundidad en la que voy ahora, ¿no? De barrer, a trapear, el polvo. Ahora voy a ir a profundidad a quitar manchas. Pero, ¿sabes? Es como una interpretación que siento que el Espíritu me dice, Ok Andrea, ¿tú quieres ir profundo? Ahora te voy a llevar a quitar manchas en la lavandería. Y siento que esto me encanta porque es como que todo, absolutamente todo, tiene un propósito mucho más allá del que nosotros pensamos. Sí, sí. Es como el lavar platos, tú le puedes dar otro propósito. El cocinar, tú le puedes dar otro propósito. O sea, todo tiene otro propósito. El propósito es como que recordar lo que realmente somos, perdonar. Es como que, ok, ¿qué hay acá, no padre? ¿Qué quieres que haga acá? Dime, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que vayas? ¿A dónde quieres que vayamos? ¿A dónde quieres que vayamos ahora? Estamos acá teniendo su triplicación, Espíritu Santo. ¡Suscríbete al canal!